Hola, soy David Gimello, bienvenido a mi cocina y vamos a preparar carita de cerdo a la plancha o peztorejo o morro a la plancha. Es espectacular que todos podemos hacer en casa con pocos ingredientes y es súper fácil. Así que vamos corriendo y entrar en mi cocina. Hemos llenado la olla de agua y la hemos puesto a hervir. Cuando tengamos el agua hirviendo vamos a añadir un ingrediente que va a sorprender. Ya tenemos el agua hirviendo, vamos a añadir un poquito de sal, dos hojas de laurel, un chorrito de aceite de oliva, lo es el aceite de los campeones y unos 500 gramos de careta de cerdo. Vamos, con mucho cuidado, que coja bien. Ahora, perfecto. Vamos a cerrar la olla, la ajustamos bien y cuando empiece a salir vapor por la válvula, la dejamos unos 15 minutos. Ya hemos sacado de la olla nuestra careta de cerdo, la hemos cortado y lo que vamos a hacer. Añadimos un chorrito de aceite de oliva al ver, más o menos una cucharada de ajo en polvo y ahora vamos a añadir perejil y romero a nuestro gusto. Ahora lo mezclamos bien. Ahora lo vamos a dejar, más o menos unas 12 horas, metido en la nevera. Uno de los trucos para que no quede la carne blandita por dentro y crujiente por fuera es, antes de meterlo en la sartén, yo lo meto un poquito en el microondas, en un plato, para que esté la carne caliente. Así que vamos a hacer nuestra careta de cerdo. Cogemos una sartén y añadimos un poquito de aceite de oliva, no mucho, y lo ponemos a calentar a fuego medio-alto. Ya tenemos el aceite caliente, vamos a añadir nuestra careta de cerdo y la vamos a hacer a nuestro gusto, hasta que quede bien doradito. Si veis que salta un poquito, podemos poner una tapa. Así que voy a hacer ahora mientras unas patatas fritas y vais a ver el resultado de esta magnífica receta.